Carlos Mariano Pérez 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 el rostro intacto un poco oscurecido, así que bueno, yo creo que es todo un signo que sin quererlo, porque en definitiva fue accidental esta exhumación por motivo de la muerte de Monseñor Casado, bueno, descubrimos esto que nos dejó verdaderamente admirados, fuimos tres tentigos esa madrugada los que estuvimos presentes cuando abrieron el entorno. Habiéndolo conocido a Monseñor Pérez, creo que uno entiende también que se hayan conservado sus restos, generalmente en esto yo creo que podemos descubrir también una acción del Señor y de la santidad de vida de Monseñor Pérez.